En cancha de comunicaciones, River iba a recibir a San Lorenzo, clásico. Partido lindo para ver, San Lorenzo llegaba primero y River peleando por ponerse en zona de playoff. Sorteo de capitanes, esta zona y Nacho Caviglia y el partido que comenzaba así, con Martín Persec guapiando, pasando entre dos y definiendo, cruzado, golazo. El 9, el goleador que se le abría el arco y el equipo de Ale Pérez, que hizo un gran partido en defensa, ponía las cosas 1 a 0 y nuevamente Persec pasando entre tres, remate al primer palo, doblete para el número 11 que se volvía loco, golazo. De Martín que se arrodillaba, pasó entre todos y definió. En el segundo tiempo River iba a aguantar muy bien, Javi López sacaba rápido, y presten atención porque se viene la contra, que la termina definiendo Nico Rolón abajo del arco. Estaba Stassone como arquero jugador y sacaba diferencia de tres el millonario. En el final el equipo de Facu Rusica con arquero jugador va a llegar al descuento por intermedio de Mariano Cardone, pero no iba a haber tiempo para más. Iba a ser victoria de River 3 a 1 ante San Lorenzo para ponerse a un punto de la zona de playoff. San Lorenzo igual culmina primero la primera rueda.